Hoy rolando por la gran ciudad Viendo a miles de gentes pasar Unos van sonriendo, otros van muy serios Y otros van corriendo como queriendo escapar De pronto veo a los niños que en la esquina están Pidiendo pa' un taco, pidiendo pa' un pan Sus caritas reflejan la necesidad Y el vacío que se siente cuando tú no estás Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás La gente pasa sin voltear a ver A los pobres niños que no tienen que comer Algunos les dan algo pero la mayoría no da nada Y su triste mirada me hace sentir Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que la verdad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás Más ines Gas minutos Más enes Marc Puede ser Más inmenso Que el fuego OVER Más inmenso Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad Así es el lacio que se siente cuando tú no estás Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás Cuando tú no estás Más perdido que el formation de la muerte Más perdido Más perdido Más perdida Más perdida Más perdida Gracias por ver el video.